Yo sé que no fui el hombre que esperabas Quizás no estuve ahí cuando más necesitabas Y ahora entiendo lo que tú sentías Lo mismo estoy sufriendo como tú lo hacías Hoy me vine a beber, me vine a olvidar Tuví de las olas estando en la intimidad Hoy me vine a beber, hoy quiero borrar Ahora estoy pagando lo que yo te hice y ahora Esto ya no puede así seguir Con esta situación que en el fondo está quemando Quizás no fui todo para ti Pues nunca estuve ahí de rumba en rumba andando Llamada tras llamada en mi celular Yo nunca los mensajes quise contestar Pensar que los papeles iban a cambiar Y ahora nada es igual Y ahora entiendo lo que tú sentías Lo mismo estoy sufriendo como tú lo hacías Hoy me vine a beber, me vine a olvidar Tuví de las olas estando en la intimidad Hoy me vine a beber, hoy quiero borrar Ahora estoy pagando lo que yo te hice y ahora Y ahora vienes a decirme que con él me fui sin fiel De repente hay otro hombre que te eriza a ti la piel Ah, 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 me tocó a mí perder Ah, 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 por haberte sido infiel Yo sé que no fui el hombre que esperabas Quizás no estuve ahí cuando más necesitabas Y ahora entiendo lo que tú sentías Lo mismo estoy sufriendo como tú lo hacías Hoy me vine a beber, me vine a olvidar Tuví de las olas estando en la intimidad Hoy me vine a beber, hoy quiero borrar Ahora estoy pagando lo que yo te hice llorar Lo que yo te hice llorar Lo que yo te hice llorar No, no No, no Yo soy JJJDM JDM Electronic El Electrólogo Y seguimos jugando A serie RH Más Music JVM El Electrólogo 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 El Electrólogo